Domingo, 5 de febrero de 2017. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor. Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo. Cubre a quien ves desnudo y no te desentiendas de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá, pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El justo brilla en las tinieblas como una luz. El justo brilla en las tinieblas como una luz. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Porque jamás vacilará. El recuerdo del justo será perpetuo. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Su corazón está seguro sin temor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad dura por siempre y alzará la frente con dignidad. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría. Pues nunca entre vosotros me presiede saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. También yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se oculta una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del Selemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Rogamos a nuestro Eterno Padre, que sea Él, mediante su Santo Espíritu, el que hable a través de nosotros. Rogamos a Dios que ponga las palabras indicadas en nuestra mente, para hablar sólo con su verdad. En el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de hoy nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Jesucristo es la luz del mundo. Es la luz que ilumina toda tiniebla. Pero nos hace la increíble promesa de poder llegar a ser nosotros mismos, con su ayuda, luces que iluminan las partes oscuras en la vida de otras personas. Jesús ha llegado a nuestra vida no como una idea bonita de amor que pasa casi desapercibida por nuestro lado, porque en estos días no hay tiempo para esas debilidades. Pues como cristianos debemos ser conscientes que Jesús no es sólo una figura histórica o aquel del que tanto hablan en la misa, sino el dueño y Señor de nuestra vida. Teniendo esto claro, debemos aceptar que las palabras de Cristo son para nuestro mayor crecimiento en esta tierra. Al ser obedientes a sus mandamientos, no sólo nos sentiremos bien, sino que seremos inmensamente bendecidos. Él nos llama a ser luz en medio de la oscuridad. ¿Y cómo? La primera lectura nos da algunas de las formas en las que podemos serlo. De la mano de Jesucristo, la luz del mundo. Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, cubre a quien ves desnudo y no te desentiendas de los tuyos. O sea, actuar con amor, bondad y misericordia con todos aquellos que nos rodean. Muchas veces usamos como excusa, para no ayudar, el hecho de no ser personas adineradas y por eso ser incapaces de brindarle la mano a alguien. Sin embargo, aunque pensemos eso, tenemos la idea de que los ricos son malos y no ayudan a nadie. Por lo tanto, en nuestra mente nadie está en la capacidad de ayudar, pues los pobres no tienen cómo y los ricos no quieren hacerlo. Entonces nos damos cuenta que las limitaciones no son materiales, sino mentales. El mundo nos ha convencido que hay escasez, que todo se termina, que casi no hay para nosotros mismos, mucho menos para compartir con los demás, que debemos reservarlo todo para nosotros, acaparar y acaparar todo solo para nosotros. Tales ideas, aparte de ser egoístas, son incompatibles con la fe cristiana, pues si creemos que somos hijos del rey del mundo, si creemos que somos hijos de aquel que creó los cielos y la tierra, todo lo que nuestros ojos pueden ver y lo que podemos imaginar, no puede existir en nosotros la idea de que las bendiciones se terminan, que no hay suficiente para todos. No, no podemos pensar así. Además, lo que impide muchas veces que lleguen bendiciones a nuestra vida es la incapacidad de dar, la necesidad de aferrarnos a algo porque creemos que se acabará. Por eso el Señor nos exhorta a dar de lo que tenemos y no de lo que nos sobra, porque en su nombre nunca habrá escasez de nada. Mientras que si esperamos a dar de lo que nos sobra, jamás lo haremos porque siempre tendremos miedo de quedar sin nada. El mundo siempre tratará de considerar vana nuestra fe. Nos intentará convencer de que no estamos en la capacidad de ayudar, porque después, ¿quién nos ayudará a nosotros? Y debemos romper todas esas ataduras mentales y confiar plenamente en la voluntad de Dios. Ser verdaderamente la luz del mundo, la sal que le da el sabor a la vida de aquellos que se sienten abatidos. Que nuestra mayor satisfacción sea ver la felicidad en el rostro de nuestros hermanos. Y más aún, si fuimos los responsables directos de dicha felicidad, obviamente con la ayuda de Dios. Que toda la gloria sea para Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito y amoroso Padre Celestial, Dios de infinita bondad y misericordia, gracias por todas las bendiciones que nos permite disfrutar cada nuevo día, por permitirnos llegar hasta este día y hasta este momento del día. Gracias por nuestra familia, que siempre estemos unidos y reine el amor y la paz que reinó en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos a ser diligentes, a que siempre estemos atentos de nuestros deberes sin descuidar nuestra vida espiritual. Que seamos equitativos, que actuemos con honestidad y con justicia. Que no busquemos nuestro propio beneficio a costa del sufrimiento de otros, sino que busquemos el bienestar común. Que sea nuestra mayor necesidad, el brindar felicidad a la vida de nuestros hermanos. Te suplicamos por todas las personas que están padeciendo enfermedades. Bendícelos y concédele la sanación completa de cada parte de su cuerpo que se encuentre afectada. Sabemos que para ti no hay nada imposible, por eso nos dejamos reposar en tus santas manos. Gracias Padre bueno, porque siempre nos escuchas y atiendes nuestras súplicas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Redentor y Salvador, quien contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos cada nuevo día para agradecer a nuestro Eterno Padre por todas sus bendiciones en nuestra vida. Continuamos invitándote a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos. Y que compartas este video con todos tus familiares y amigos para que la Palabra de Dios siga llegando a todos los rincones de la tierra. Y que nos encontremos en Facebook, Oraciones Diarias con Amor. Dios continúe bendiciendo inmensamente nuestra vida y nos permita ser mucho más felices. La Santísima Virgen María, Madre de nuestro Salvador y Madre Nuestra, nos cubra con su precioso manto maternal y nos enseña a poner a Dios en primer lugar. En el nombre de Jesucristo. Amén.